Ok, hello boys and girls. Hola niñas y niños. How are you today? Como están hoy? Today we are going to start with our class number 2, that English class. Ready? Hoy vamos a comenzar nuestra clase número 2 de inglés. And what will you learn today? ¿Qué aprenderás el día de hoy? Our class object is safe. Recognize vocabulary associated with daily activities. Reconocer vocabulario asociado con actividades diarias. Estas son las actividades que hacemos día a día in our house, en nuestras casas. Here we have a question. What do you do every day? ¿Qué haces tú cada día? Eso es lo que vamos a aprender. El vocabulario relacionado con el día de hoy. Wake up. Despertar. Wash your face. Lavar tu cara. Take a shower. Tomar una ducha. Dry your hair. Secar tu cabello. Brush your hair. Cepillar tu cabello. La primera comida del día. Remember? Desayuno. También lo podemos encontrar en algunos textos como Have breakfast. Brush your teeth. Cepillar tus dientes. Get rest. Vestirse. Go to the bathroom. Ir al baño. Make your bed. Hacer la cama. Go to school. Ir al colegio. Study. Estudiar. Eat lunch. Almorzar. O también lo podemos encontrar como Have lunch. Go home. Ir a casa. Do homework. Hacer tareas. Eat dinner. O también Have dinner. Lo podemos encontrar. Cenar. Take a bath. Tomar una tina o tomar un baño. También. Go to bed. Ir a la cama. Now we have some activities. Tenemos algunas actividades. Así que pay attention. Coloca atención. Open your eyes. Abre tus ojos. And listening. Y escucha. My daily activities. Hi. I am Julia. I get up at 10 a.m. I wash my face every day and take a shower every other day. I dry my hair and brush it. I have breakfast at 11 a.m. I usually drink a milk with toast. Then brush my teeth and make my bed. I study at home with my brothers at 12 a.m. Take a break and then have lunch at 13 a.m. At 15 a.m. At 15 a.m. Abre Julia y responde en tu cuaderno la actividad número uno. Activity number one. Complete the sentences. Completa las oraciones. Here we have A, B, C, D, E. Five sentences that you have to complete. Tenemos cinco lecciones que ustedes tienen que completar acerca de la vida de Julia. La primera dice. Letter A. Julia gets up at... ¿A qué hora se levanta Julia? Julia take a shower. ¿A qué hora? Julia realiza esa acción. Or this activity. Letter C. At 11 a.m. Julia. ¿Qué hace Julia a las 11 a.m.? Letter D. Letra D. Julia usually has... Dos alimentos for breakfast, para el desayuno. And finally, letter E. Julia goes to bed at... ¿A qué hora finaliza su día yéndose a la cama para dormir? ¿Ok? Can you review the text? Pueden revisar el texto para completar. Ahora, en tu cuaderno, te invito a escribir las actividades que haces todos los días en casa, siguiendo el ejemplo de Julia en inglés, y el vocabulario estudiado al comienzo de la clase. Como estamos en la asignatura de inglés, queremos desarrollar la habilidad del writing, la escritura. Por lo tanto, lo que ustedes escriban tiene que estar en inglés, ya, para que no queden dudas. Pueden escribirlo en español primero y luego lo van trasposando al inglés para ordenar sus ideas. Las actividades más importantes según el horario en que ustedes las realizan, como aparecía en el ejemplo de Julia. Vamos, vamos a trabajar. Finalmente, cuando ustedes ya hayan terminado, send your answer to the email que aparece acá, envíame tus respuestas al email que aparece a continuación, o vía WhatsApp con tu profesora jefe, ¿ok? Debo felicitar a todos los que me han enviado trabajos. Animar también a los que todavía no lo han podido mandar, a medida que tengan tiempo, mándenlo, porque es importante mandarlo para así poder corregirlo y retroalimentar y ver sus avances, ¿ok? Y también para llevar el registro de cuántas personas han visto el mensaje. Los invito a trabajar, a motivarse, para aprender cada día un poquito más. And before finishing class, antes de terminar la clase, respondan estas preguntas de forma oral, ¿ya? Dice, what did you learn today? ¿Qué aprendiste el día de hoy? Después, what is the vocabulary of daily activities? ¿Para qué me va a servir conocer el vocabulario de actividades diarias? How did you learn it? ¿Cómo aprendiste? ¿De qué manera estamos aprendiendo ahora, ya? Y por último, what is the easiest? ¿Qué es lo más fácil? Y the opposite, what is the most difficult? ¿Qué fue lo más difícil? Ok, chicos, espero que se entusiasmen para que podamos seguir aprendiendo nuevas cositas día a día. And remember, stay at home. Recuerden quedarse en casa, cuidarse mucho para que nos volvamos a reencontrar. See you soon. Nos vemos muy prontito. Bye, bye.